Estamos de regreso amigos, recuerden el teléfono en el estudio 205-6300, si de alguna manera tienen algún dato que varíe en el estado normal de sus chicas, en las mujeres, dentro de la vagina, dentro de la vulva, o igual en los varones que vean un tipo de verruguitas, este tema es muy importante para ustedes. Entonces, hablar con la presidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia el día de hoy, creo que nos va a brindar una información muy buena, acertada, que nos puede beneficiar bastante para nuestra salud. Doctora, hablábamos hace un momento de los hombres, ¿cómo nos damos cuenta si de alguna manera el hombre es portador? También para checar esta parte, ¿no? Es cierto, podemos hablar del virus del papiloma en las mujeres, pero ¿cómo se lleva ese contagio? ¿Cómo evitarlo? ¿O qué sugerencia darle a todos nosotros para no llegar a ese tipo de situaciones? Así es, el varón, por las características que tiene, se ha mencionado que por las características de su piel que tiene en el pene, por el tener el prepucio, por ese tipo de epitelio que tiene, muy probablemente las lesiones como tal de virus de papiloma humano, salvo que sean verrugas, ¿sí? No se van a ver, ¿sí? No hay forma de hacer el diagnóstico, a simple vista. Se pueden hacer exámenes como sería la peniscopía, ¿sí? Que es la exploración del pene, ¿sí? Como si fuera una colposcopía modificada para el varón, ¿sí? Con unas sustancias que nos ayudan a identificar zonas sospechosas para lesión en el pene, ¿ok? La cuestión aquí en la peniscopía es que son muy inespecíficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que una parte o una zona del pene esté inflamada me va a dar imágenes completamente diferentes en la peniscopía. Aquí, por ejemplo, se puede dar un tratamiento previo y volver a revisar. Por eso es de que lo más viable para identificar en la presencia de virus de papiloma humano en el varón serán las verrugas, ¿sí? Ahora, se ha mencionado también que el hombre que está circuncidado o que se le hizo la circuncisión en cualquier momento de su vida disminuye o tiene menos propensión a ser portador, ¿sí? Del virus de papiloma humano, ¿sí? Bueno, la circuncisión se deja principalmente para cuando el perpúcio es muy redundante y la cabeza del glande no puede exteriorizarse. Aquí hay cada caso, hay que individualizarlo, ¿ok? Pero el varón en sí no va a presentar lesiones. El virus de papiloma humano, como comentábamos previamente, hay de bajo riesgo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo son el 6 y el 11, principalmente, que van a causar lesiones tanto en el varón, pueden causar lesiones tanto en el pene, en la punta del pene, en la uretra, en los testículos, en toda la piel de la bolsa del escroto, ¿sí? Ahí pueden tener los varones, las verrugas. Si un varón, si un hombre identifica algo diferente en el pene, pues tiene que acudir también con el urólogo para que lo revise, ¿sí? Las verrugas, por lo regular, se pueden tratar con tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Con sustancias o cremas especiales para eso, o también se pueden tratar con láser. Claro, cada uno implicará, se tiene que individualizar y valorar a cada paciente, ¿sí? Para ver por qué está teniendo también las verrugas. Aquí el problema con el virus de papiloma humano no es tanto el virus como tal, en sí es el sistema inmune. O sea, las defensas o el sistema inmunológico del paciente no funcionan igual y por eso el virus de papiloma humano fue la forma de cómo aprovechó para expresarse, ¿sí? Lo mismo pasa en las mujeres. Por eso es de que muchas mujeres cuando están en el embarazo empiezan a aparecer las verrugas en los genitales. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando aparecen, por ejemplo, verrugas en los genitales? Que a lo mejor es, si una mujer no tuvo un chequeo previo, es la forma en como decimos, esta paciente o esta mujer, ¿sí? Ha tenido contacto con el virus de papiloma humano, ¿ok? Salvo que la verruga sea muy grande, ¿sí? Que esté causando realmente problemas muy serios a la paciente, ¿sí? Se tienen que hacer un tratamiento. Si no, si las verrugas son pequeñas, se dejan en vigilancia y terminando la cuarentena se vuelve a revisar. ¿Por qué? Porque ahora su sistema inmune ya funciona diferente y muy probablemente ya las eliminó solas, ¿sí? Y si tuviera verrugas nuevamente, bueno, pues entonces se le da tratamiento, se valora nuevamente cuántas verrugas, en qué sitios están las verrugas, ¿sí? Y ya se resuelve. Ahora, ¿tener virus de papiloma humano será una indicación para una resolución por cesárea? No. O sea, puede ser un parto, ¿sí? Se valora la única indicación para resolución o que sea una cesárea sería, por virus de papiloma humano, sería o que tenga un cáncer como tal, ¿sí? Ya cervical, ¿sí? O que tenga unas verrugas tan grandes que obstruyan el canal del parto, ¿sí? Pero fuera de eso, una mujer puede tener un parto normal o si tiene el antecedente de lesión. Actualmente también, tanto como vemos embarazos en mujeres jóvenes, también vemos embarazos en mujeres mayores. Entonces, por ejemplo, vemos embarazos en mujeres de 40 años, 42 años, 35, 37, que muchas de ellas ya probablemente ya tuvieron en algún momento alguna lesión, ¿sí? Dependiendo del tipo de lesión, se manejó. Ahora, cuando tenemos una lesión, ¿qué hace el virus? En el cervix o en el epitelio tenemos diferentes tipos de células, ¿ok? El virus lo que hace es que modifica estas células, ¿ok? Penetra en la célula, ¿sí? Llega al núcleo, ¿sí? Y entonces altera el genoma o la estructura genética de esa célula. ¿Sí? ¿Para qué? Para alterarla y modificarla. Entonces, dependiendo de también cómo consideramos o cómo clasificamos a las lesiones en el cervix, por tercios, ¿ok? Todo el espesor del epitelio lo dividimos en tercios. Entonces, cuando solamente ocupa las alteraciones de las células un solo tercio, lo consideramos como una lesión de bajo grado. Cuando ocupan los dos tercios de ese epitelio o de ese espesor, entonces se consideran como una lesión de alto grado o una displasia moderada o una NIC2. Y cuando ocupa todo el espesor, ¿sí? O los tres tercios, entonces se considera una lesión de alto grado o una displasia severa o un INSITU. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué tanto, ¿sí? O qué tantos tercios ocupen las alteraciones en las células, así se maneja la paciente. Actualmente, las mujeres jóvenes que tienen lesiones de bajo grado en el cervix o en cualquier sitio, dependiendo de la lesión, bueno, se pueden manejar con vigilancia, nada más. ¿Por qué? El virus de papiloma humano tiene una historia natural, ¿ok? Significa que una mujer tuvo el contacto, tuvo el contagio y entonces va a aparecer la lesión. Puede ser que cuando identifiquemos la lesión sea una lesión de bajo grado, la documentamos como lesión de bajo grado, ¿sí? Si se identifica, puede ser que se identifique o por papá Nicolau, ¿sí? Se hace la colposcopía, ¿sí? Se puede tomar una biopsia y se queda así, como lesión de bajo grado y la tenemos bien documentada. Ok, ahora, si es una lesión pequeña, pues la podemos mantener en vigilancia y la paciente va a sus chequeos, no se le hace ningún tratamiento, ¿sí? Nada más esperamos a que su sistema inmunológico mejore, ¿sí? Y en ese momento, entonces, salvo que aumente de grado, entonces se valorará un manejo para la paciente. Pero mientras, solamente hay que dejarlas en vigilancia. ¿Por qué? Porque se ha visto que las pacientes que tienen lesiones de bajo grado, ¿sí? Aproximadamente un 50% regresan a la normalidad sin hacerles nada a los 3 años, ¿sí? Y las pacientes de alto grado o las Nic-2, ¿sí? Más o menos el 30, 35% regresarán a lo normal. Y lo que sí, una lesión de alto grado, una Nic-3 o una displasia severa, el 12%. Entonces, dependiendo de eso, del tipo de lesión, pues ahí es cuando valoramos. Ahora, muchas mujeres jóvenes tienen lesiones en el cervix, ¿sí? Muchas veces ellas lo saben, muchas veces no lo saben. Yo creo que aquí el problema será el quién no lo sepa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llevó un chequeo previo antes del embarazo. Es muy importante la consulta, cuando ya se inicia la vida sexual activa, es muy importante la consulta ginecológica. ¿Por qué? Porque muchos aspectos de la mujer van a cambiar su flora vaginal. Necesitamos asesorarlas sobre un método anticonceptivo. Sí, necesitamos asesorarlas sobre los riesgos. Porque muchas mujeres tienen ciclos menstruales irregulares o muy largos y piensan que por eso no se van a embarazar. O a veces muchas de ellas hacen uso o abuso de la pastilla de emergencia y entonces ahí también vamos a tener problemas en los ciclos menstruales. Y entonces muchas de ellas, pues, van a quedar embarazadas. Ahora, el utilizar la pastilla de emergencia no significa que es 100% efectiva. Un 15% o un 20% no van a responder bien y van a tener un embarazo, ¿no? Y, bueno, pues, no llevan un control del embarazo desde el inicio. Así es, aquí lo que comentaba es un tema muy importante. Creo que la zona de lo que es la vagina, el conducto vaginal, la humedad que tiene, con ese ejemplo que comentaba que si al pene le quitan el prepucio, tiene menos índice de tener ese tipo de verrugas, tal vez porque se expone más, ¿no?, a lo que es el medio ambiente como tal. Y en el caso de la vagina, en los cambios hormonales, el mismo embarazo, cuando disminuyen las defensas, pues, esas bacterias tal vez que pueden estar ahí se vuelven más lesivas. Y creo que ahí es donde a veces nosotros como seres humanos no tenemos presente, no tomamos en cuenta que simplemente esos cambios como tal van a generar mucho, ¿no? Tienen actividad sexual, hay eyaculación dentro de la vagina. También existen varios cambios. Y a veces si no se tiene el buen aseo posterior, también va a llevar a que se eleven un poco los factores de ese tipo de lesiones, ¿no? Así es. Las modificaciones en el cérvix durante el embarazo son muy importantes. De hecho, el cérvix tiene una zona glandular, es una zona que produce mucho moco y durante el embarazo, pues, se modifica por los cambios hormonales y entonces produce más moco de la orbital. De hecho, ¿cómo se llama? Cuando una mujer empieza el trabajo de parto, expulsa algo que se llama tapo mucoso. Y ese tapo mucoso realmente es un moco muy especializado, en donde está tan lleno de proteínas y tantas sustancias que pueden proteger de que las bacterias que están en, los microorganismos que están en vagina, pues, no penetren hacia el útero e infecten también al producto. El sistema es muy importante ya en el caso de una mujer embarazada, lo vamos a tocar en un momento regresando del corte. Amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Gracias. 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 Gracias.